Quality in Chihuahua, con más de 30 años de experiencia, te ofrece espacios llenos de calidez y confort, habitaciones con el mejor equipamiento y seguridad. Disfruta de un exquisito desayuno continental y delicioso buffet en nuestro restaurante Degas. Contamos con 7 salones para todo tipo de eventos. Recuerda, Hotel Quality in Chihuahua, San Francisco, porque el precio no define la categoría.